Muy buenas a todos chicos y chicas ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un capítulo más del Let's Play de Resident Evil Village O Resident Evil 8 Y lo habíamos dejado justamente por aquí Yendo para una especie de fuerte Fortaleza, no sé, nos ha mandado aquí El colega Heisenberg, que dice que, bueno, si superamos Esto, que nos da, que oye, que nos Quiera ayudar, que Si conseguimos El frasco que falta Lo da por válido, eh Ay Así que nada, no sé Uy, esto ha guardado Aquí Hay un chepo Eh ¿Por qué me ponen rojo? Hay algo brillante Uf, aquí va a haber una pelea Vale, tiene que haber algo, eh Eh Vale Ahora Tengo que tener que haber algo ahí Vale Debe de ser su guarida Tiene pinta Empezamos muy bien, eh A loco, capullos Con vuestra puta madre Con vuestra puta madre Puta madre Hijo de puta Come puto plomo Cago en la hostia, chaval Puta madre Que tenso Me he puesto en un segundo Y ya estaría, chaval ¿Y este sitio? ¿Me dan magnum? ¿Me dan magnum? ¿Qué va a pasar aquí? ¿En serio? Vale ¿Qué hay en estas escaleras? ¿Qué hay aquí? ¿Qué no he visto? Voy a hacer más explosivos Voy a poner primero No Esta por delante de la magnum Primero Vale 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 Esto lo he cogido Vale Esto es sencillo Se ve Se nota Se siente Con cuesta presidente Vale Sabéis a quién nos vamos a enfrentar ¿Verdad? Sabéis quién vamos a enfrentarnos ¿No? Me sacando esto O sea Sabéis a quién nos vamos a enfrentar ¿No? Joder El porculero Madre mía tío Mira eso Lo fácil que sería plantar ahí una bomba Y reventarlos a todos Otro medicamento Mira Nos dan hasta otro medicamento Y todo Las órdenes del rey han llegado Retirada Es humillante tener que abandonar el fuerte fronterizo a estos herejes Si tuviera más tiempo Sé que podría cambiar las tornas de la batalla No A decir verdad Es la curiosidad lo que me ata a este lugar Hay un gran número de ruinas cerca Que los aldeanos han descrito como ancestrales El foro de ceremonias con cuatro estatuas gigantes Las cuevas con murales grabados en sus paredes El pedestal de piedra llamado el cáliz del gigante ¿A quién pertenecen? ¿Quiénes son? ¿Cuál fue el destino de sus creadores? Me irrita dejar este lugar sin respuestas Nos dan de francotirador y más explosivos Vale Si nos dicen que guardemos Guardamos Me estoy arriesgando mucho Porque a lo mejor vais a escuchar A Gente de fondo Muy pronto Es una zona muy pequeña Para ser No sé No No es tan pequeña No me gusta Recógelo todo Izan No Genre No 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 Vamos, vamos Traga, cabrón Que tragues Traga ahí En serio, tío Ale, hijo de puta Me ha salto encima Oh, eso duele, ¿no? Oh, ¿no? Madre de Dios ¿Tengo granadas de tubo? Sí ¿Tengo granadas de tubo? Muertos ya ¡Gracias! 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 Vale, vale, vale ¡Ojo! Bastante bien Vale, el tesoro está aquí Perfecto Hierbas ¿Qué más me falta? ¿Un televisor? Me falta un fluido químico Así que Me lo voy a echar ya Ah, tengo otro Ok Mira Anda, mi madre ¿Qué coño? ¡El accidente! Y madre Miranda se la llevó ¿Qué? ¿Y por qué tenemos recuerdos de...? No te escondas, cabrón No vas a salir de esto Porque tenemos como la visión de... De la niña Eso digo yo En el altar los frascos Mierda Coloca los frascos en el altar Ok Placa de Guglielmo ¿Posok? Una barca No, vale La tengo que manejar yo Tío, me falta un pescado Para tener todas las mejoras Estoy asesinado, ¿eh? Pero es que ya la tendría todo Ya lo tendría absolutamente todo, tío Que rabia me va a dar ¿Aquí bajo? ¿Y este sitio? ¿Qué? Literalmente parece una puta sala de torturas Foto de un pez fantasmal Bueno, a ver Que ya lo has hecho todos Escopeta Tubo ¿What? Notas sobre el implante de Cadou Sujetos 174 y 181 174 Mijay M 21 Varón Herrero de plata Cicatrices de neumonía Resultados Afinidad baja Cada uno ha crecido Transformación corporal Receso cognitivo Otro laicán Expulsado a los pactos Bernadette B Hembra sin ocupación Sin historia de enfermedades Muerta Alcina D 44 Hembra Descendiente de nobleza Enfermedad sanguínea hereditaria Resultados Alcina Alcina Dimitrescu Enfermedad sanguínea hereditaria Compatibilidad muy elevada Sin pérdida cognitiva Capacidad aleatoria de controlar La transformación corporal Se le ha aplicado el procedimiento De control cognitivo Enviada observación Estos son Experimentos Y experimentaron Coralcina Dimitrescu Aquí Joder ¿Vosotros? Coño Se va a llamar Una escopeta de feria Coño Pero como tengo Literalmente 121 balas Como que me las soplo un poquito Vale Oh Maravilloso Vámonos Arriba Mira Donde estamos Fíjate Aquí no habrá nadie ¿No? No me jodas Que tengo que ir con el duque Castillo Dimitrescu Si lo que tú digas Ya no puedo ir Así que Vale Hombre Hombre Soy el único Que te está Puto pagando Eh ya Bueno a ver Me falta un puto pescado Cristal Cristal grande Cuerzo amarillo Cristal Perfecto El martillo El hacha Pues mira Creo que el anillo de plata Ya no lo voy a conseguir Así que lo vendo La placa El pollo Las cinco bestias Porque es que No me hacen falta ya No tienes nada nuevo Se me dan bien Las modificaciones De armas Y no le cobraré Mucho por ellas Eh Me sobra la puta pasta Es que no me hacen falta Más bestias Tío ¿Ves? Pescado de primera Que ya lo he dado Y me falta un pescadito más Que no sé yo Ah y es verdad Las mierdas estas Sí, sí Cierto Eh Munición Cegadores Porque no los uso Básicamente Hágame saber Si encuentro algo más De valor Así Perfecto Que pena Tío No tengo Para crear esto Bueno A ver Dice que coloque Los frascos aquí Ah pues sí Había que hacerlo Vale ¿Por qué tenemos La visión De la niña? ¿Qué ha sido eso? Eso mismo me pregunto yo ¿Qué coño ha sido eso? Madre mía ¿Y ahora qué hago con esto? Cáliz del gigante ¿Qué? ¿What? Encuentra Heisenberg Bueno pues todo Al menos todos los cofres dorados Los he cogido ¿Sabes? Al menos Espera No me jodas Que lo tengo que colocar aquí Estoy muy descolocado Ahora mismo ¿Qué está pasando? ¿Ha hecho popping? ¿El escenario? Uh ¿Por qué? Capcom Mira, mira, mira ¿Os habéis fijado? Uy, uy, uy Cáliz gigante de piedra Que encaja en un pedestal Tiene espacios para cuatro frascos Medidas temporales ¿Por qué? Un ascensor de Umbrella Tío, es que Uf Todo de Umbrella Vaya, qué casualidad Justo Es lo que me lleva A su No te preocupes No te preocupes por la niña Ethan Estará bien ¡Ja! Cruza ese puente Y date prisa Venga Sin guardar La pistola Está llena de sangre No me había fijado Ethan Winters Bienvenido Hola No creí que superases a Donna o a Moro Pero imagino que los hay peores en América Me gustaría hablarte de Rose Y de Miranda No entra Tranquilo No es una trampa ¿Qué planeas? Que me digas tú precisamente que no es una trampa A ti que te encanta jugar Te encanta el show Son tanques, loco Estoy buscando a ver si hay algo Pero es que literalmente no veo absolutamente nada Dice que quiere hablar de Rose y de Miranda ¿Qué tiene que ver todo esto? No, aquí no se puede entrar Tiene que ser aquí Cosas secretas Pasadices subterráneos Huele muy a hombrera también te digo Fluido químico me puedo crear No ¿Qué? Muñeca, bruja Chris Mía con el bebé ¿Qué significa esto, macho? ¿Pretendes? Matarme como a los demás Para así salvar a Rose ¿Verdad? Voy a curar a mi hija Mira Creo que te equivocas Estoy atando ¡He dicho silencio! Perdona ¿Qué coño sabes, tío? La zorra Chupa sangre La muñeca psicópata Y el puto besugo No lo entiendes No Son pruebas Para ver si eres digno De unirte a la familia de Miranda No quiero estar en la familia de Miranda Y yo tampoco Pero aquí estamos Y ahora es mi turno ¿No? Me matas Y a por el siguiente ¡Pues te jodes! No me importan Tus problemas personales Exacto Solo me importa Mi hija Exacto, compañero Y a mí también No se nota ¿Sabes el poder Que alberga esa niña? No Incluso Miranda A la tele Pero ¿Por qué? Por última vez Os te juro por Dios Tú y yo, Ethan Juntos Salvaremos a Rose Y con ella Convertiremos a Miranda En papilla Mi hija No es un arma Jódete Piénsalo bien No te imaginas Lo que hay ahí Sorpréndeme Tu funeral No lo creo No lo creo Berg No lo creo ¿Qué sabrá este cabrón? Ah Es un colega Con un puto motor De barco Vámonos de aquí Agáchate No que va ¿Y esto qué coño es? ¿Qué era esa cosa? Ay Ay, el PNG Ay, el PNG Pegado Capcom No, tío Que estaba Yendo muy bien Te subes, Ethan Estabas yendo muy bien Tío Pero no Tuviste que Hacer El pegote ¿Y era por dónde? Ah Vale Hay más cosas Aquí Voy a continuar Aquí No sé Parece que Me sigue faltando Cosas Ah Pues Y me siguen faltando Bueno, yo qué sé Tira para arriba ya ¿Qué coño? ¿Qué coño? Que te mueras ya, por favor Gracias ¿Por qué llevan gafas a los Plinter Cell? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Súper extraño Súper raro, tío Por aquí Por aquí Por aquí Y aquí Súper raro, tío Ah, vale Está todo completo Pues nada Toca ir para arriba Es que no toca para otra A ver dónde coño estamos Sé que estamos en su fábrica Sé que estamos en su territorio Pero Esto es de locos Tengo que subir What the fuck? Son Zombies Con taladros Y mecanizados Hijo de puta Zombies biónicos Esto es increíble Esto es increíble Putos zombies biónicos Esto es increíble ¿Esto es un mapa? B4 Materiales Que es donde estoy, ¿no? Coño Hola He ampliado mis servicios Venga He hecho un vistazo ¿Con qué? Claro Bueno Bueno, lo primero No tengo nada Le he conseguido Nuevas chucherías Señor Winters Me sigue faltando Un pecado Eh Dice que tiene nuevo Oh Uno de mis artículos Más populares Hostia Esto es una escopeta Sí Semi-automática Pistola automática Doscientos No me haga caso Ciento noventa Es más potente Es más potente Mil ciento sesenta Mil ciento veinte Pero es que esta me gusta mucho Y ya la tengo con las mejoras puestas Comer es vivir Y esta tiene tres huecos Cállate Cállate Que vende uno pa' cada ¿Esto cae? Paso de comprarme las nuevas Voy a mejorar Cállate Lorito Vale Eh Voy a empezar por la pipa Ya que estoy No importa Todo listo Se me dan bien Las modificaciones De armas Y no le cobraré Mucho por ellas Ok Gracias por su patrocinio Ah Me han recargado Ahora Bien Vale Pues Chicos Chicas Hasta aquí Resident Evil 8 Village El capítulo de hoy No es el final de la serie Que lo he dicho como si fuera el final Pero no, no, no Vamos a dejar el capítulo de hoy Justamente por aquí Se está poniendo bastante Más interesante ahora Que estamos avanzando mucho Sobre todo con lo que nos ha dicho Heisenberg La verdad Sobre lo de madre Miranda Sobre que El poder que tiene nuestra hija Que hasta Miranda Le tiene miedo A nuestra hija No sé que coño es nuestra hija O sea, sé No tengo ni puta idea De que coño Es Rose Ethan tampoco me parece normal O sea Entiendo el contexto De que cuando a Ethan Le cortaron la mano Eh Le cortó la mano Mía Se la grapó Zoe Le echó el líquido Y demás Era porque también estaba infectado Con Por Evelyn Por culpa de Evelyn No al nivel De los Baker Ni Mía Pero Si un poco Por eso se podía regenerar tanto Por eso Podía soportarlo Pero aquí Se ha colocado una mano Él Con el líquido Vale que con la Vale que en el 7 También hace lo mismo Con la pierna Pero es en el contexto ese Y aquí parece que este líquido En los medicamentos Con las hierbas Eh Que canónicamente Son las hierbas De las montañas Arcle Y que tienen esas propiedades curativas Super tochas Eh Tienen sentido Cuando te las usas Para curarte de tus heridas Pero no para Pegarte putos Miembros del cuerpo Y que a los 5 segundos Funcione Como si no te lo hubieran cortado O sea Una capacidad de regeneración Super tocha Y yo creo que Izan Yo creo que Izan Va a ser algo Tío No sé El que Y no sé Con qué explicación Le van a dar Le pueden dar O si lo van a dar Sabes que a lo mejor Dice no Es que Son los medicamentos Y ya está Pero no sé Tío Me tiene muy intrigado Me tiene muy intrigado Todo Pero bueno Lo dicho Vamos a dejar el capítulo De ahí justamente por aquí Muchísimas gracias Si habéis visto este vídeo Si os ha gustado Dadle un like Si no os ha gustado Pues le dais un dislike Y ya sabéis Si queréis apoyar esta serie Y queréis apoyar el canal Tan solo tenéis que darle like A los vídeos Suscribiros Compartid Comentad Y activad la campanita De la suscripción Para que Youtube os avise De cuando suba un nuevo vídeo Así que nada más Un saludito a todos Y nos vemos En el próximo capítulo De Resident Evil Village Hasta otra zagales